La compartición de espectro se refiere a la posibilidad de utilizar un mismo espectro por varios usuarios, por diferentes servicios o por diferentes aplicaciones de telecomunicaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Que permiten enfrentar la escasez de espectro, es decir, es un modo de acceder de manera más eficiente al recurso, también permite, como lo acabo de decir, promover la eficiencia y también promueve la inversión, porque estos tipos de esquemas de compartición pueden traer nuevas tecnologías y, como lo acabo de decir, más esquemas de inversión. Nosotros en la ANE también hemos venido trabajando en la proyección y planeación de liberación de bandas para IMT. Esto es muy importante porque evita costos innecesarios a los gobiernos. Les doy un ejemplo. Cuando una banda se requiere subastar y ya es la fecha de subastarla y no se ha limpiado, pues se tienen que hacer migraciones. Entonces eso implica unas consecuencias y puede tener un choque para los usuarios que ya están ahí. Cuando uno planea a largo plazo, y aquí estamos hablando de 10 años, uno lo que logra es tener claras las necesidades, ir liberando las bandas de acuerdo a esas necesidades y evitar traumatismos, porque entonces uno tiene en cuenta cuándo se vencen las licencias, cómo es la armonización internacional, cómo es el desarrollo de equipos, economías de escala. Entonces al final termina siendo una manera mucho más eficiente de proceder y también le da la tranquilidad a quienes van a invertir en el espectro, pues de saber cuáles bandas se van liberando progresivamente para cumplir con las necesidades de los usuarios. El uso compartido de espectro debe entenderse por caso a caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos? Que no el marco normativo realmente no está tan amplio. El ejemplo mayor de uso compartido de espectro es el uso no licenciado, y en eso hemos venido trabajando, pero tenemos una brecha entre el esquema de uso no licenciado y el esquema de licenciamiento de comando y control, que es el clásico que tenemos. Lo que vemos es que falta un ambiente, una definición intermedia de otros esquemas, pero deben estudiarse caso a caso. No todo se puede aplicar a todas las bandas ni a todos los servicios. En el tema de campos electromagnéticos, lo que hemos encontrado es que la ciudadanía, primero no conoce el tema, no sabe que hay una entidad responsable de verificar los niveles de exposición a campos electromagnéticos y vemos que hay muchos mitos relacionados con el despliegue de infraestructura. Es decir, las personas tienen una reticencia a ver antenas. Sin embargo, todos como usuarios queremos buena calidad de señal celular. Entonces, lo que hacemos nosotros en la ANE es ir a mostrarle a las personas en los escenarios universitarios, en las juntas de acción local, en cualquier escenario en que nos invitan, vamos y les mostramos cómo se miden los campos electromagnéticos, cuáles son los niveles máximos que se permiten en Colombia, estamos basados en recomendaciones internacionales, y también les mostramos las mediciones que tenemos. Tenemos más de 29 millones de mediciones en las que hemos estado monitoreando esos niveles y nunca se han sobrepasado. Pero las personas, cuando ya comprenden eso, pues obviamente ven la importancia de estar conectados y también saben que hay alguien que está revisando eso. ¡Suscríbete al canal!